El gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo mantuvieron un encuentro de trabajo este viernes en Capital Federal con el presidente electo Alberto Fernández. Hemos tenido un gran encuentro de trabajo junto a Alberto Fernández, quien en pocos días será el presidente de todos los argentinos, indicó el primero mandatario. Manzur dijo que Fernández está enfocado puntualmente en potenciar nuestras economías regionales. Todos vamos a ayudar al presidente de la nación electo, todos los gobernadores vamos a aportar nuestro granito de arena, para que podamos salir de la situación tan difícil y tan dramática que hoy está viviendo la Argentina. Y ahí el presidente electo, el doctor Alberto Fernández, fue claro cuando le preguntaron cómo se va a gobernar la Argentina. Y él fue claro y lo sigue repitiendo, va a ser un presidente y 24 gobernadores. Y bueno, y esto lo tomamos al pie de la letra, por eso... ¿Van a participar de decisiones o no? Vamos a acompañar y obviamente vamos a ser parte de las consultas del presidente, quien en definitiva es el que toma las decisiones para avanzar en la dirección que él crea conveniente. Así que en ese sentido lo vemos muy confiado, vamos a ayudar. El doctor Alberto Fernández es un hombre que tiene mucha experiencia, tiene todas las credenciales, conoce el Estado de adentro, los conoce de adentro, y es un hombre técnicamente muy sólido. Bueno, están dadas todas las condiciones para que haga una gran presidencia. Y en este caso, en mi caso particular, con el vicegobernador y el pueblo tucumano, lo vamos a acompañar.